Con su traje Tierra de la Magia y Espíritu de la Amazonía Bueno, esto era algo que ya esperaba hace muchísimo tiempo porque es mi octava edición Y realmente este año venía ya con todo realmente, venía con todo, tenía mucha fe y le puse el alma De verdad que este año le puse mucho más el alma, tuve mucho apoyo de mis padres, mis amigos, familia O sea, tuve muchísimo, muchísimo apoyo El diseño tomó exactamente tres semanas, pero no hubo descanso Hubo descanso porque se empezaba 8 de la mañana y se terminaba 1, 2 de la mañana Y es bastante, un trabajo bastante duro porque en sí, como podemos ver, toda la parte del cuerpo es confeccionada a mano Cocida punta a punta a mano, bordado a mano, todo es realmente hecho a mano No tiene ni una sola puntada a máquina El traje está inspirado en los guardianes de la Amazonía Recibe el nombre Tierra Mágica, Tierra de la Magia, Espíritus Amazónicos Quiere decir que los aborígenes antiguamente creían que al usar las pieles de los animales Ellos heredaban todas sus habilidades y mantenían su espíritu dentro de ellos Y justamente esa fue la parte que me inspiré No quería hacer el típico traje de Amazonía que tenía que ver con plumas No, era algo totalmente diferente y sobre todo el trabajo artesanal, el trabajo manual Sabemos que tradicionalmente tenemos lo que es la elaboración de años viejos Y utilizando la misma técnica con ciertos otros materiales Y con materiales de mejor calidad logramos tener este resultado La verdad me siento muy contenta, este logro es compartido Tanto para el diseñador como para mí Ya que hemos trabajado día a día en que el traje quede bien O sea, las pruebas de vestuario, ver los materiales Ver el trabajo y el esfuerzo de él O sea, uno termina enamorada Siente tanto este traje como de uno, como que si fuera mí o yo Pero voy a llevar a mi casa, es más Oh, Dios mío santo, si ya me quedo como mi Ecuador de una vez Creo que en realidad me estoy preparando muy bien Mi preparador se llama Jefferson Bastidas Es un venezolano Y estoy contenta con su preparación La verdad, él sabe muchísimo Ya hace algún tiempo venimos trabajando y vamos puliendo cosas Así que para el día de la noche final, a lo mejor ni me reconoce Y el segundo lugar es para Diosa del Agro Del diseñador Mariano Globo Muy emocionado, muy contento Ya que fue una ardua labor haber hecho este traje tan hermoso El trabajo de Norma también para portarlo Lucirlo en la pasarela Hacer cada detalle tan especial para que hoy se luzca en la pasarela del Mijecuador Empecé a hacerlo prácticamente desde que me dijeron que me habían aceptado el boceto Y más o menos demoré unos 25 o 20 días En su cabeza, una corona con el astro Rey del Sol Decorado con granos, lleva las venas o espigas de la paja mojora Y accesorios con sombreritos de paja toquilla y mojora Norma Tejada, tengo 22 años y soy oficialmente una candidata para Miss Ecuador Representando a Machala y a todos los ecuatorianos que viven de Miami Me siento orgullosa, me siento feliz, realmente la historia de Manolo me inspiró mucho Y para mí es un placer poder lucir este hermoso traje La imposición del reconocimiento al mejor traje y vigo de Miss Ecuador 2018 Ustedes se dieron cuenta, pues tiene tres facetas La primera es rústica o con material del medio donde se pueden observar todos los materiales del oriente El zapán, la cabulla, la semilla de San Pedro, entre otras Ya tengo cinco veces y yendo al mismo universo y he estado entre los mejores Esperamos pues lograr el objetivo de darle por primera vez al Ecuador el mejor traje típico Me siento muy orgullosa como manavita poder compartir el triunfo con Wenceslao Que es un talento ecuatoriano de exportación ¡Gracias!